Hola, buenas, soy Mario Cerdeño de Los Lunes Seriéfilos y hoy estoy acompañado de mi compi Telma. ¿Qué tal, Telma? Hola, ¿qué tal? Con muchas ganas. Y hoy tenemos el placer de hablar con Candela Cruz y Olga Navalón. ¿Qué tal? Hola, el placer es nuestro. Y bueno, hoy venimos a hablar de la serie, de la microserie Justa y Rufina que llegará a YouTube el día 24, más concretamente para todo el público y vamos a hablar un poquito con ellas para que nos cuenten un poco más sobre este proyecto. Eso es. Así que, ¿estáis listas? Sí, estamos listísimas. La primera pregunta, que es muy nuestra, pero como ya se la hicimos a Candela en su momento, tenemos que acceder a Olga en nuestra obligación y es un poco, ¿quién es Olga Navalón? Vale. Pues Olga Navalón, aunque tengo 26 años, es una niña, la he considerado una niña y Olga Navalón es observación. Estoy todo el tiempo, todo lo que me rodea es porque soy demasiado observadora. Soy un puntual porque soy demasiado observadora, soy un caos porque soy demasiado observadora, soy creativa porque soy demasiado observadora, no me puedo pegar el día entero así, embobada, mirando algo, observando. Olga Navalón es observación. Y bueno, Olga Navalón es una gran parte de esta microserie de la que vamos a hablar ahora mismo, que es Justi Rufina, pero antes de hablar de ella, de esa serie que se va a estrenar en YouTube, esta serie tiene un origen. El origen es Instagram e imágenes fijas y queríamos, antes de hablar en profundidad de la serie, ¿cómo surgió en vosotras este primer germen de esta historia? Pues surgió con algo que no sabíamos qué era, que es una sesión Coti. Una sesión Coti, cuando a mí me la propusieron, me la propuso el fotógrafo, que luego ha sido el directo de la serie. Lo tuve que buscar en Google porque no sabía lo que era y es sesión de foto en pareja, que se suelen hacer a lo mejor de matrimonio, de mellizos, de gemelos, son sesiones en pareja. Y me la propuso hacer y yo contacté con Candela y como había COVID, quisimos que esas fotos fueran en un lugar abierto y el lugar abierto que a mí más me inspiraba era una zotea y ahí empezó todo. Una sesión Coti en una zotea, en la zotea del mundo. ¿Y por qué Candela? Porque seguro que teníamos opciones, pero ¿por qué Candela? Creo que la... Pues mira, llamé antes a cinco personas y me dijeron que no. Nadie podía. Y bueno. Bueno, que va. Realmente no habíamos hecho nada juntas. No. Habíamos sido compañeras de piso en... Nos habíamos conocido en Sevilla, habíamos sido compañeras de piso en Madrid y es verdad que estábamos las dos. Cuando nos echó el COVID de Madrid y estábamos las dos en Sevilla y era como yo sabía que ella tenía ganas de hacer cosas, que cualquier plan que le ofreciera me iba a decir que sí. Pero no tenía la referencia de con ella trabajo bien, para nada, porque no habíamos hecho todavía nada juntas. No, ¿en qué raro? Ah, es verdad. ¿En qué raro? Mirá, por favor. No, sí que es verdad que habíamos trabajado antes, en qué raro. Habíamos sido compañeras de piso. Lo primero que hicimos juntas, como proyecto así nuestro propio, junto con Cinta, fue qué raro. Y es lo que dice Olga, ¿no? Yo... Nada más que hace falta que me diga, ¿Candela quiere? Y yo ya digo, sí. Yo creo que yo le dije, Candela, ¿hacemos una sesión Coti? Y me dijo, sí, ¿pero qué es eso? Sí, fue tal cual. Digo, no sé lo que es, pero vale. Y ya le explicó, me explicó, pues mira, es una sesión de foto en pareja, he contactado con este chico que nosotros pensábamos que era fotógrafo, que luego resultó que es director y un pedazo de director, Manuel Mejía. Y entonces yo le dije, claro. Y entonces a raíz de ahí, pues dijimos, vamos a hacer una foto. Pero como mi Olga es tan creativa, como ha dicho, me dice, tía, pues he escrito para que vaya un poco más allá la foto. Vamos a jugar con varios elementos, ¿no? Que sean mujeres, costumbrismo y mujeres fuertes, ¿no? Como la imagen de mujeres fuertes en diferentes épocas. Entonces, pues a raíz de un papel escrito con ideas así un poco desordenadas, pues hicimos una sesión de fotos. Nos llevamos unos cuantos vestidos. Yo que en mi casa tengo vestidos que parece ahí, yo qué sé, tengo de todo. Pues echamos un montón de vestidos, cogimos elementos que para nosotros eran inspiradores, como una maleta, cestas, fruta y ya está. Y allá que nos fuimos a la azotea, a echar fotos. Y mira hasta donde os ha llevado. Totalmente, sí. Que eso os quería preguntar. Que en la creación de esta microserie, estáis vosotras dos y como mencionabais Manuel Mejías. Y quería saber cómo y sobre todo cuándo tomáis la decisión de que esas imágenes fijas que estabais contando ahora cómo surge la idea. Decir, venga, vamos a hacer una microserie de tres capítulos. ¿En qué momento decidís eso? Dale, Olga. Pues que fuese una microserie de tres capítulos, se decidió como lo último. Lo primero fue, el ir más allá, fue cuando subimos las fotos a Instagram. Y bueno, primero recibimos la foto que nos editó Manuel y nos dimos cuenta que contaban mucho. Porque como al jugar para fotografiarnos, no nos habíamos puesto solo posando, sino que habíamos tratado de hacer actividades, de interactuar con nosotras. Entonces luego en la fotografía él supo captar como una historia, algo que contábamos dos personajes que estábamos ahí. Y la subimos a Instagram y muchísima gente diciendo, bueno, ¿esto qué es? Porque tienen relación pero no la tienen la foto, ¿esto qué estáis contando? Y había una de ellas en la que salimos las dos, diríamos que de la época, de los años 70-80, imaginábamos nosotras como dos Madre Coraje mirando a la cámara y en medio sale la giralda. Y el cuadro típico de Sevilla, las patronas sevillanas son Santa José Rufina y el cuadro típico sale cada una a un lado y la giran la en medio. Entonces ahí ya le fuimos dando nombre. Y ya cuando le dimos el nombre ya ahí fue el fenómeno total. ¿De qué es José Rufina? Pero no es nada. La respuesta era no es nada. Claro, lo que a nosotros de repente fue como, ostras, ¿qué está pasando? Fue que subimos la foto, de repente Olga hizo un cartel que la verdad quedó muy chulo, que impactaba mucho. Lo subimos a Instagram y de repente todo el mundo nos preguntaba, oye, ¿es usted Rufina? ¿Esto dónde se puede ver? ¿Cuándo se estrena? Y realmente es que no había nada. Eran simplemente unas fotos, que es verdad, que eran unas fotos muy bonitas, que como ha dicho Olga, transmitían mucho, pero no había nada más allá. Entonces de repente dijimos, Olga, aquí hay que hacer algo. Es que el tagline del cartel que me lo inventé era, las historias están en tu cabeza, porque no había historia. O sea, te puedes dar lo que quieras en el país de la foto, porque aquí no hay nada. Yo me acuerdo que se lo pregunté a Candela en su día cuando la entrevisté por Alba, que me surgió un poco y dije, pero esas imágenes, ¿qué son? Sí, 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 es que todo el mundo de repente... Sí. Pero bueno, nos sirvió para sentarnos y decir, vale, hay que hacer algo. El público lo está pidiendo. Claro, sí lo piden. Antes de la fase de microseries, pasamos por escribir, ¿te acuerdas, Olga? Como unas pequeñas secuencias en la foto, porque claro, como no habíamos grabado nada, pues se nos ocurrió un formato inventado que era, a raíz de la foto, escribir una secuencia, grabar nosotros la voz, y añadir ese audio, digamos, a esa imagen, ¿no? Entonces, cada foto era como una secuencia muy pequeñita sobre lo que a nosotras nos transmitía esa foto. Eso fue como un paso previo a lo que fue el guión de la microserie luego, porque además, de repente, en todas las fotos veíamos una relación. Era como, ala, aquí parece que se ha ido, pero ha sido un reencuentro, parece que ha vuelto, parece que no sé qué. Y entonces ya a raíz de esas imágenes, con esas secuencias pequeñitas, fuimos enlazando y ya dijimos, vamos a escribir un guión a ver por dónde sale la cosa. Qué guay. A mí también es que lo que me llamaba la atención era que como son tres capítulos muy cortitos, de entre ocho y diez minutos, yo pensaba, ¿por qué habrán hecho una microserie en vez de un corto? Y sobre todo si en tres capítulos conseguís contar todo lo que queréis, todo lo que la historia da de sí. Yo creo que no. Es más, luego la hemos ido desarrollando y han aparecido mil y una historias y del presente apareció lo más grande. Pero también es verdad que en el momento de escribir, iba a decir coge papel y boli, pero no, escribimos en ordenador, en el momento de escribir, escribíamos para poder grabar. Entonces, si se te ocurre una bomba, no pongas la bomba porque no la vamos a poder grabar. Vete a otro sitio. Entonces era el querer contar lo que habíamos hablado, lo que habíamos inventado de esas dos mujeres, pero que lo podamos grabar. No nos pongamos piedras en nuestros talones. Claro, claro. Y es que justo os iba a preguntar, porque tú lo estás diciendo bien, es un reto producir un corto, una película, una microserie es un reto. Y queríamos preguntaros cómo han sido los pasos más difíciles de esta producción. ¿Qué os resulta, Maricini? ¿Qué pasos os ha costado conseguir más? Pues... Todos. Hombre, realmente es que sacar un proyecto adelante en sí ya es complicado. Es verdad que nosotras, es lo que dice Olga, intentamos ir un poco a nuestro favor. Es decir, escribíamos conforme a lo que sabíamos que íbamos a poder hacer. Y aún así hay cosas que decíamos, esto tenemos que contarlo, si no lo podemos rodar, pues inventamos el recurso. Y de hecho, hay muchas partes en la microserie, que ya la veréis, que queríamos contar algo que no podíamos rodar, pues lo que hacíamos era recurso narrativo de un personaje narrando lo que visualmente no podíamos tener. Entonces, hemos ido solventando con los recursos que teníamos. lógicamente hubiéramos querido hacer mucho más, pero ante dificultades y cosas que sabíamos que era imposible, pues darle al coco. Y creo que en ningún momento hemos tenido, nos pasó en nuestro cortometraje que es raro, que teníamos como un objetivo y no éramos capaces de lograrlo. Por ejemplo, el económico. Necesitamos este dinero, lo necesitamos sí o sí porque pudimos dar de alta a todo el mundo. Entonces, la solución fue un crowdfunding. O necesitamos una casa, ¿cómo la conseguimos? O necesitamos la pata de un gato, teníamos como retos. Pero es verdad que aquí, antes de ponernos el reto, poníamos la solución. Por ejemplo, uno de nuestros retos era el final. No sabíamos cómo conseguir casa al final, cómo grabarlo. Quisimos cambiarlo. Necesitábamos un coche. Un coche de 1935. ¿Cómo lo conseguimos? Narrándolo. Antes de poner el problema, poníamos la solución porque sabíamos que no podíamos parar y no queríamos parar. Nos íbamos a decir, vamos a pegarnos dos meses a ver si podemos alquilar tal, a ver si conseguimos cual. Como queremos grabar ya y sabemos que vamos a grabar, pues vamos a... Hay a nuestro favor. Y la mayor dificultad, que creo que no nos acordamos, es que el primer día de rodaje grabamos el principio de la serie, la primerísima escena, y luego nos arrepentimos. Luego, cuando la vimos, había un montón de fallos de récord, que no nos gustaban los personajes y dijimos, creo que ya estábamos por el tercer capítulo grabando cuando vimos eso montado o cuando lo quisimos montar porque había cosas que ni se podían montar. Y dijimos, yo lo siento mucho, pero vamos a volver al principio. Pero como tampoco estábamos perdiendo el dinero porque no había una producción detrás, lo podíamos hacer. Si hubiese una producción detrás no hubiera dicho ni de coña con el dinero que nos ganó de rodaje, pero nosotros nos convencimos y aunque fue un esfuerzo, lo hicimos. Ambas habéis graduadas en arte dramático y aunque ya tenéis varios proyectos a vuestra espalda, sí que nos gustaría fijarnos en esa parte de guión, de texto. Y os queremos preguntar qué diríais que ha sido lo más gratificante y lo más duro de trabajar en ambas cosas dentro de este proyecto. Es decir, crear e interpretar a vuestros propios personajes. Hombre, lo más gratificante de lo que engloba todo el proyecto porque me cuesta mucho trabajo hablar de mí únicamente como actriz en este proyecto porque como ha sido como nuestro bebé, que lo hemos hecho desde pequeñito, para mí este proyecto engloba mucho más. Entonces, para mí lo más gratificante es que lo que lo hayamos hecho, que lo hayamos terminado y pues eso no, el decir con cero euros porque eran cero euros y con tres personas decir, tío, pues hemos sacado un proyecto adelante con lo que teníamos y con lo que había, con sus defectos, con sus virtudes también, pero ahí está. entonces eso para mí es lo más gratificante. Luego, a la hora de interpretar los personajes, pues realmente, a mí por lo menos, que siempre hago un trabajo de preparación del personaje cuando me llega algún proyecto, en este caso, esa fase no ha estado pero porque ha estado integrada desde el primer momento. O sea, a la hora de rodar las escenas no teníamos que trabajar las escenas porque ya sabíamos cómo respiraban nuestros personajes, ya sabíamos las circunstancias en las que estaban, de dónde venían, a dónde iban. Entonces, no ha habido lo que siempre tiene Candela que es, venga, me voy a poner a estudiar el personaje, sino que ya el personaje lo sentíamos, ya sabíamos cómo latían. Entonces, pues como actriz, ese ha sido un proceso súper distinto a los otros, ¿no? Claro. Y a la hora de escribir, cómo habéis hecho la escritura de este guión entre vosotras dos o cómo habéis ido reescribiendo esta historia. Esa es una buena pregunta, porque hablábamos primero, es verdad que teníamos algo de, no nos estamos inventando la historia, sino la historia existe y la estamos descubriendo cuando hablábamos entre nosotras, que decía, a ver, esto sí no lo podemos inventar, pero eso, el resto no lo estamos inventando, el resto es que es real y lo hablábamos mucho, nos hacíamos miles de preguntas y ya luego sí que escribíamos por separado, por separado digo, yo en mi casa y ella en la suya, no nos poníamos en el momento a dialogar, pero siempre no hay una escena, yo creo, que la haya escrito solo yo o que la haya escrito solo Candela, porque yo, por ejemplo, empezaba, quizás sí que haya sido la primera que he empezado a escribir, pero le mandaba directamente en la escena tal tía, ¿qué te parece? Hostia, no me esperaba yo que le fuera a decir esto, y si le dice también, y siempre hemos estado añadiendo diálogos y es más, diría que incluso en el momento de la escena decíamos, tía, tía, esto no lo podemos decir, no, vamos a decir, lo que pasa es que ya estaba, cuál era el conflicto, ya estaba, porque pasa esto en este momento y no pasa luego, ya eso estaba de antes, pero en el momento hemos cambiado un montón de cosas, hombre, si se cambió siendo actriz, teniendo el guión de una máquina, ¿sabes? De un pedazo de guionista, nos agrada cambiar de nosotros. Totalmente. Sí, sí que ha sido un trabajo, o sea, a mí trabajar con Olga me encanta, porque tiene una cabeza, o sea, tiene un mundo interior que es increíble, que ya lo quisiera yo, entonces, es verdad, Olga siempre es la que suele poner la primera semilla de tía por aquí, tiene que ir, y ya de repente empezamos las dos, pum, 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 y es verdad que es un trabajo muy conjunto de hablar mucho de, ¿y si pasa esto? No tía, pero ¿y si esto? Y ahora una le da un matiz, otra le da otro matiz, entonces, pues eso, lo que ha dicho Leva, primero, como que estructuramos la historia de lo que iba a pasar y ya luego, pues en nuestra casa, pues si yo a lo mejor veía más clara una escena, yo le decía, tía Olga, déjame escribir esta, que es que la tengo muy clara, pues la escribía yo, o yo misma le decía, Olga, esta no la veo, escriban tú y la escribía Olga y ya ponen las palabras, pues cada una, según cómo veíamos las escenas y lo cerca que lo sentíamos cada una, pues la escribía ella o la escribía yo. Qué guay. Y ahora, para que el público empiece a familiarizarse ya un poco con los personajes y con la historia, me gustaría que hablase un poco de Justa y Rufa, de los personajes, quiénes son ellas dentro de esta historia, más allá de la simbología en Sevilla y todo lo que contabais antes. Pues, son dos amigas muy amigas. Es verdad que para nosotras hay cuatro Justas y cuatro Rufinas, pero en esta microserie solo aparecen dos. todos los motores que le mueven a una se van a ver reflejados en sus hijas. Lo que le mueva a esas hijas se verán reflejadas en las otras y hasta las cuartas Justas y Rufinas. No hagas tanto spoiler, por favor. Vale, vale, vale. Son unas amigas muy amigas. Son amigas muy amigas. Un momento, inciso, que mira quién está por aquí. ¡Mirá! Me ha hablado Antemario de Los Gatos. ¡Hola! ¿Has visto qué grande está desde la última vez? Está muy grande desde la última vez que le vimos, ¿eh? Ese también ha escrito con nosotros. algún papelito para él, para ella. Debería haberse hecho un cameo pasando por ahí. La próxima producción la vamos a sacar a mi vichina. Para la siguiente microserie. Exactamente. La siguiente no va a ser micro. La siguiente dilo, ya lo grande. Claro. La segunda temporada de Justi Rufina tiene que ser algo grande ya. Sí. Que Justi Rufina son dos amigas. Dos amigas. Sí. Y que tendrán que solucionar un problema y lo solucionarán a lo grande. O sea, como creen que es la única forma de solucionarlo. Dime. Eso era una de las cosas que nos motivaba mucho. Por eso nos motivaba mucho esta historia, ¿no? Y es que es verdad que siempre, bueno, siempre, es verdad que hay muchas historias de amistad, ¿no? Pero la mayoría de las veces se habla de la fuerza del amor entendido como en pareja, ¿no? Pero hay veces que se nos olvida lo fuerte y lo potente que pueden ser los lazos de amistad. Entonces, nos gustaba mucho porque aquí eran dos amigas que, bueno, son dos amigas que lo dan todo la una por la otra y nos motivaba mucho a hacer eso, ¿no? Hacer un canto a la amistad. Pues qué bien. Al final, ahora se están haciendo ya varias producciones que se centran en eso como la peli de Chabalas que se estrenó hace poco y me parece súper importante que se hagan peli de amor de amigas que también al final son las que están ahí. Y luego también en la microserie se centra en la historia de las niñas de la reja que nos podéis contar así un poco de ellos de dónde surge esa historia que hay de real que hay de no un poquito. O sea, de real que sea una leyenda andaluza. No sé, digo, a lo mejor le pasó a tu abuela y tú has cogido nada, ¿no? Súper invitado, ¿verdad, Candela? O sea, eso sí que nos lo hemos inventado. Eso entero, ¿no? No. Es verdad que es verdad que yo hablaba mucho, hablo mucho con mi abuela sobre la época. Mira, que está aquí ardándome llamadas ambas. Yo hablo mucho con mi abuela de la época y es verdad que hay partes que son inspiradas y sobre todo para documentarnos, ¿no? Cómo funcionaba aquellos años, pero realmente es todo ficción. Las niñas de la reja al principio iban a ser las niñas del arco, también pensamos en las niñas de, o sea, nos gustaba un sitio, un encuentro que estuviera relacionado con la naturaleza, con el campo, un punto de encuentro entre ellas dos. Ares. Pero no hay nada de real. Y un punto que las una, o sea, que ya José Rufina no existen, pero un lugar sí puede existir, una casa sí puede existir, una ciudad, un pueblo, en este caso, la jara, puede seguir existiendo. O sea, queríamos explicarla en algún lado, por eso las niñas de un lugar, podían haber sido las niñas de la jara, pero era más concreto, la reja, sitio en el que ellas se juntaban. Y además esta historia de la niña de la reja se narra desde la perspectiva, cuando lo ve a la gente, se narra desde la perspectiva de dos chicas jóvenes de barrio, por así decirlo, porque esa lección de contar la historia desde su perspectiva, porque a lo mejor podías haber contado la historia desde ahí mismo y no recurrir al presente. Es por eso que decía antes que Candela me ha parado, pero porque tiene sentido que no haga spoiler de lo que te pasa a ti, que puede ser, o sea, podríamos haber contado lo que tú dices, la historia sin narrador ni siquiera, empieza la mañana con las niñas de la reja y ya, pero ¿qué pasa cuando pasa algo muy fuerte con las generaciones posteriores? ¿sabes? Eso me interesa bastante. Sí, que es una manera mejor de acercar el relato a, no, de mostrar cercanía realmente al público actual. Sí, sí, deja huella o pasa algo o se queda ahí ya o qué pasa con el olvido, qué pasa con los recuerdos. Y, ¿qué os gustaría a nivel personal transmitir al espectador con esta microserie? ¿Qué sentimientos creéis que levantará a todo el mundo que vea estos tres episodios? ¿Qué sentimientos creemos que levantará? Sí, o qué queréis, sí, que os gustaría transmitir a vosotras con esta historia. Vale. Claro, es que me voy a... No, no voy a responder por ahí. Me vas a hacer spoiler. No, spoiler no, spoiler no. O sea, me gustaría como sensación que se quede con la fuerza de lo que ha dicho Candela antes de la amistad. como sensación de fortaleza de, ay, qué bien que... Pase lo que pase, no voy a contar el final ni nada de eso, pero ya lo decimos, dos amigas muy amigas que hacen cosas muy grandes por la otra. Esa sensación de, a mí también me puede pasar con alguien, con alguna amiga, o al menos siento empatía porque ese amor exista, ¿sabes? eso de primera me gustaría que lo transmitiéramos. Y más allá es que contaría el final. No sé, ¿qué es lo que se ha situado? Más allá el cuento. No, no cuentes que queremos verla. Déjalo abierto, queda high. También me gustaría transmitir que no tiene que ver con la historia lo que se puede hacer con tan poco recurso. Eso también me gustaría transmitirlo, pero claro, eso no tiene que ver con la historia de Guster Rufina, eso es otra cosa. ¿sabes? Por eso también le damos tanta importancia a llamarle micro a la serie, no mini, porque si le llamamos miniserie puede ser una pedazo de serie con todos sus recursos y todas sus cosas. Caen un montón de miniseries en Netflix, pero no le queremos llamar mini, nos queremos diferenciar porque creemos que es micro y que la gente debe saber que es micro porque está grabado con una petaca de sonido y eso se nota. ¿sabes? Eso también me gustaría transmitirlo, pero eso no es la historia de Guster Rufina, eso es como nosotras hemos podido convivir con el mundo audiovisual desde nosotras mismas, desde nuestra propia creación. Así que además yo creo que la serie tiene muchos valores, ¿no? Que a nosotros nos apetecía poner en valor como son pues la libertad, la valentía, son dos mujeres que están en una época complicada que además llega lo que llega, que ya lo veréis, una circunstancia difícil y que a pesar de todos los pesares pues ellas toman los mandos y le echan todo el coraje del mundo y sacan fuerzas de donde no las hay y pues eso, habla de sentirse libre, de tomar decisiones propias y bueno, pues ese relato a nosotros nos parecía inspirador y pues por qué no me gustaría que también inspirase a lo vea quien lo vea pese a que las circunstancias son muy distintas por suerte pero que es necesario que sigamos hoy día dentro de las circunstancias que cada uno nos rodee sintiéndonos pues libre nos toque lo que nos toque es sacar fuerza de donde haya y tirar para adelante como hicieron los, como han hecho los personajes en la micro serie. Hay además una frase que nos ha llamado mucho la atención por lo dura que es por así decirlo que está en la promoción de la micro serie que es cuando desaparecer se convierte en la mejor de las opciones. ¿Cómo elegís esa frase que es muy triste y muy aterradora realmente? Pues imagínate. Es que eso es spoiler total. Bueno, pues es que no sabemos de qué se puede hablar y qué no. Claro, cuando desaparecer se convierte en la mejor de las opciones. Tenemos mucha suerte de poder elegir entre muchas opciones hoy en día. ¿Sabes? Desaparecer ¿quién va a desaparecer? Entre nosotros. O sea, podemos cambiar el trabajo, podemos cambiar el sitio, pero entre nosotros desaparecer no es una opción. Nunca, casi nunca. Y en esa historia sí lo es. O sea, es lo que nos mueve todo, es la gran decisión. Puede que sea la gran decisión, no lo sé. Claro, no se sabe. No se sabe. Pero es una opción, es una de las mejores opciones, o es la mejor de las opciones. Claro, es que la siguiente pregunta va un poco relacionada con esto, pero no sé hasta qué punto podéis o no contestarla. Entonces, si no podéis contestarla, lo decís y se borra, ¿vale? Que es que hoy en día sigue siendo necesario contar este tipo de historias donde para recordar que se tiene que seguir luchando sobre un tema que en este caso es violencia machista, no sé si se puede contar o no, pero sobre todo para contar historias de mujeres silenciadas como era en otra época que a lo largo de los siglos ha habido mucha violencia machista, pero hay muchísimas historias pues de nuestras abuelas o bisabuelas o tal que no se cuentan y también si se podía hablar un poco de eso, de esa influencia que hay dentro de la historia, esa denuncia. Sí, yo creo que sí podemos tratarlo, ¿no? Además, el primer capítulo no... Sí. Y además que es tan necesario que es que como si es spoiler me da igual. Pero sí, sí, o sea, que va a estar, ojalá, estuviera fuera de moda hablar de eso, ¿sabes? Ojalá llegara un momento en el que dijese, ostras, vamos a hablar como si habláramos, yo qué sé, de Tutankamón, que fuera tan histórico que fuera Tutankamón, pero es que no es histórico, entonces tenemos que seguir hablando. Es moda, por desgracia. Ya. Sí, es un tema que por supuesto sigue estando vigente, ¿no? Y por suerte creo que, bueno, que cada vez hay más toma de conciencia sobre la violencia machista, pero nos queda muchísimo camino, pero muchísimo camino. y bueno, pues si esta historia es lo que decía antes, si esta historia sirve como inspiración o para abrirle los ojos a alguien, pues ya con que haya solamente una persona que de repente le mueva algo, ya yo me doy con un canto en los dientes, vamos, feliz de la vida. Ojalá, remueva conciencia y seguir luchando. Y ahora, para alegrar un poco esto, ¿alguna anécdota de rodaje que queráis contarnos algún momento que guardéis con mucho cariño? Que me han dicho por aquí que tenéis mucho, entonces yo vengo a escuchar. Un poco salseo, venga. Yo vengo ya preparada. Tenemos salseo, ¿no? Salseo, queremos salseo. Ahora ya empieza, ya hemos hablado de la serie Tuca el salseo. Bueno, bueno, es que todo el rodaje ha sido un show. O sea, bueno, para la gente que no se dedica a esto, en un rodaje hay muchísima gente en muchísimos departamentos, ¿no? Siempre están los actores que solamente lo que hacen es, no solamente, como si fuera poco, los actores se dedican a su trabajo y cada uno tiene su trabajo. O sea, el sonidista solamente se encarga del sonido, el de la treza solamente se encarga de que la treza esté en condiciones porque tiene que estar todo muy bien para, porque claro, el rodaje vale mucho dinero el tiempo. Bueno, pues nosotros decidimos que con treza íbamos ya. Entonces, en el rodaje estábamos Olga, Manuel y yo. Fin. Para todo. Para vestuario, para peluquería, para sonido, para trezo, para arte, para fotografía, para iluminación, para absolutamente todo. Entonces, imaginaros cómo era, ¿no? De precario la cosa. Hay una anécdota que a mí me hace gracia, la verdad, creo que es la protagonista de la anécdota, no tanto, que fue que estábamos rodando, era junio, me parece, hacía muchísima calor, esto está rodado en mi campo, en un campo que tengo una casita, estaba un poco perdido de la mano de Dios y de repente estábamos rodando y dice, Manuel, se han acabado las filas, se acabaron las filas del sonido, de la petaquita de sonido. Como una loca nos pusimos a mirar allí, intentando un poquito quitarle las filas al mando, lo típico, ¿no? Pero no había manera. Eran las cuatro de la tarde y teníamos que seguir rodando sí o sí. Entonces cogimos y dijimos, bueno, pues nos vamos a ir a una tiendecita que hay ahí al lado, pero la tiendecita típica esta que hay tres cosas que la señora vive en el mismo y dijimos, bueno, pues vamos a ir a las cuatro de la tarde en junio. Fuimos allí, lógicamente estaba cerrado, pero es que necesitábamos las filas sí o sí y digo, espérate, Manuel, me voy a poner a llamar a la puerta, una puerta de esta de chapa. Y dije, pom, 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 a llamar hasta que a las cuatro de la tarde la señora me abrió. Y cuando abrió la puerta le dijimos, por favor, necesitamos que nos venda unas pilas. La señora diciendo, a las cuatro de la tarde estas personas aquí con esta cara de desesperación pidiendo unas pilas, yo creo que la muchacha diría, yo no sé, para lo que serán personas tengo que vender porque con eso me pedí disculpas porque lógicamente estaba cerrado porque a las cuatro de la tarde la señora echándose sus fiestas y la señora nos vendió las pilas. Qué más. Nos fuimos otra vez al campo y pudimos seguir rodando. Y esa es una de miles. Olga, alguna de Candela, que seguro que sabrás alguna buena. Claro. De ella, si es que ya es muy prudente siempre. ¿Ah, sí? Sí. No sé, iba a contar la primerísima escena que se graba en una estación de tren nunca lo llegamos a contar, lo podemos haber hecho porque sería redonda la anécdota cuántos minutos había entre que hablaba la mujer del altavoz hasta que... ¿Lo contamos? ¿Lo contamos? Once minutos. ¿Once minutos? Pues imagínate, a lo mejor cuando hablaba la mujer era justo en el momento en el que estábamos en la escena en medio, genial, estupendo, iba perfecto, pues había que cortar. La mujer es el altavoz de Dino Ní, destino, dirección y nosotros. ¡Oh, tío! Otra vez, no. Otra vez. Fue eterno, o sea, fue lo peor, eterno, cada dos por tres. Si no era la mujer, era gente llegando en trenes pasando porque no se nos ocurrió irnos a una estación de tren abandonada. Claro, sería lo lógico, ¿no? No se nos ocurrió irnos a un buen equipo de producción, que no es el caso. O sea, porque eso os iba a decir que estando tres no podías cortar el tráfico a la gente ni nada, eso iba ahí. Ahí tuvisteis poca mente de estudiante, unos estudiantes hubieran buscado una hasta abandonada como normal, ¿no? No, no, y es verdad lo que tú dices de audiovisuales, o sea, Candela y yo no tenemos mente de audiovisuales. Candela un poco más de producción, pero bueno, la orden de rodaje que hicimos el último día porque dijimos mira, vamos a organizarnos de alguna forma. O sea, no hay orden de rodaje. No, no, no. Sabíamos perfectamente que íbamos a rodar perfectamente, organizadísima, pero con el guión, porque claro, con lo que nos familiarizamos nosotras con un guión. Claro, claro, claro. Dicen nos da un guión, pero claro, yo de eso llevarlo a... Y yo decía, pero entre esta escena y esta escena podíamos grabar algo y ahí decíamos, venga, pues vamos a grabar un plan de recursos. Ahí nos lo metíamos y ya el último día que ya estábamos viendo el montaje de todo y veíamos que era escena tras escena, ahí fue cuando dijimos, vale, esto tiene que tener muchísimos más planos y esto hay que grabar y hay que organizarlo según las horas de luz y ya hicimos un plan de rodaje el último día. Lo que se llama un plan de rodaje, vamos, de toda la vida, vamos. Pero es lo que aprendimos. Claro. Bueno, Manuel nos ha hecho una mano en eso. Es que Manuel nos recibía los guiones hasta días antes. Ajá. Claro. Claro, es que lo lógico hay tú que te organizes un orden de rodaje de escenas, de secuencias, de lugares. Que modélicos no somos, o sea, nadie nos puede copiar en eso porque no hay. Pero bueno. También me encantaría haber estudiado producción y entonces pues lo hubiéramos hecho mucho mejor, hubiéramos estudiado, me encantaría haberlo estudiado todo, pero claro, nos ha dado la vida para lo que nos ha dado que sea triste. Lo demás pues intentamos sacarlo como buenamente hemos podido y bueno, ahí está. Pues mira, ahí está. Y bueno, no quiero dejar de contar la anécdota, bueno, la anécdota, como era en mi campo el rodaje, allí en el campo tenemos muchos gatos adoptados. De hecho, que va mi madre al campo, pues se acercan los gatitos, le echamos de comer. Y hacía menos de un mes, una de las gatas había parido, ¿vale? Entonces, durante todo el rodaje, hemos tenido a cinco, cinco gatitos chiquininos andurreándonos por los pies. A todo esto, aquí mi amiga Olga es súper alérgica a los gatos. Madre mía. Con dos o tres patillas en el cuerpo. Porque los gatitos tenían un mes y pico, imaginaros, pues corriendo por todos lados, ya veréis, bueno, ya vosotros lo habéis visto, ya veréis al público como hay muchas secuencias que son una a un lado de una puerta, otra a un lado de otra puerta, pues teníamos los gatitos paseándonos por los pies. Y es que hay planos, hay secuencias que son las que están en la microserie, que al mismo tiempo que nosotros estábamos interpretando, teníamos a los bichitos, a los bichinos, a los gatitos, paseándonos por encima de nuestros pies, literalmente. Y muchas veces teníamos que decir, venga, cogíamos los gatitos como podíamos, pegábamos una carrera, lo llevábamos a no sé cuántos metros para que por lo menos tengamos el tiempo del trayecto de los gatitos. Volvíamos a la puerta, venga, venga, rodamos, antes de que vengan los gatitos. Y rodábamos. O muchas veces estábamos en mitad de una escena y de repente escuchábamos, mea, cortamos. O estaba terminando la escena y Candela, no cierres la puerta. Y yo, dentro de la escena, porque no se podía cerrar la puerta porque había un gato y le íbamos a matar, vamos. Claro, a lo mejor teníamos que pegar un portazo y yo estaba pendiente de la interpretación de cerrar la puerta, pero al mismo tiempo tenía que ver que no se colara un gatito y lo pisábamos con la puerta. Mucho, mucho. ¿Y cuántos días de rodaje? ¿Cuánto tiempo habéis tardado en rodar los tres capítulos? ¿Cuántos, no? Creo que cinco. Cinco días. Sí, lo que pasa que divididos, o sea, hicimos dos y luego tres. Pasó como un mes o así y retomamos. Y ya cuando retomamos sabíamos que lo que íbamos a montar no iba a ser solo material de videobook, entonces nos pusimos muchísimo más serios. Y una cosa, el tema de música habéis incluido también, ¿no? ¿Y cómo va el tema? Porque eso, para la gente que vea esto y mucha gente que, sobre todo estudiantes que quieran rodar cortos y eso, ¿cómo el tema de derechos musicales y eso, cómo lo habéis movido? Pues mira, hemos buscado para el final de la serie una canción que ya tuviera, creo que son 80 años, desde la muerte del autor, me parece, ahí ya pierde los derechos de autoría. luego, otro de los temas así que, pues tirando de amigos y compañeros, le hemos pedido los derechos, bueno, Marina Sabadell, que nos ha pedido su tema para la apertura de la microserie, y luego, verdad, que el resto de la microserie, pues tenemos una banda sonora original que nos ha hecho un compañero nuestro, músico, es maravillosa, ya escucharéis la banda sonora, nos ha hecho un trabajo preciosísimo. Qué guay. David Gallo. Más allá de YouTube, que se estrella el 24, ¿qué pensáis hacer con Justi Rufina? ¿La vais a presentar a los festivales o ya no podéis o no tenéis pensado hacerlo? No sabemos que habría para el formato Justi Rufina. Pero, a lo mejor formato de web series, ¿no? Realmente, lo hablamos, lo estuvimos hablando de qué tipo de vida queríamos que tuviera Justi Rufina, ¿no? Por un lado, o sea, teníamos que elegir o subirla a YouTube y, bueno, simplemente que, bueno, simplemente no, que tenga muchas visitas y que rule por ahí, que sea mucho compartido, o empezar a mover festivales. Las dos cosas al mismo tiempo son incompatibles porque los festivales pueden que no esté de forma pública. Entonces, por un lado, la opción de los festivales, primero, es complicado porque es verdad que el formato en particular, es decir, cortometraje, pues sí que hay más cantidad de festivales y de posibilidades. De una webserie. Webserie, hay algo, pero es verdad que hay muchas que piden un tiempo mínimo, lo nuestro es muy cortito. Entonces, entre eso y que además nosotras hemos hecho esto con muchas ganas de mostrarlo a la gente y de que lo vea, o sea, no había ninguna pretensión de decir, no nació con la idea de decir, venga, vamos a presentar a no sé cuántos festivales o venga, vamos a hacer un... No nació como un producto, nació como una necesidad, como ganas de hacer, de compartir, de expresarnos. Entonces, como realmente esa era la filosofía y así nació, lo que nos apetece de verdad era abrirlo al público, ofrecerlo como un regalo que ha sido para nosotros tener esta oportunidad de creación desde cero y un regalo también para el público y ya está, y abierto, que la gente lo vea, que todo el mundo lo pueda compartir porque es verdad que con otro corto, por ejemplo, con Que Raro, que sí que nació con la idea de venga, vamos a hacer un corto, vamos a presentar los festivales, hay mucha gente que nos dice, ay, ¿cuándo lo podemos ver? Y claro, como está en festivales pues decimos, no, porque sigue este camino y ya en un futuro, pero esto es verdad que nos apetecía pues que la gente lo viera y decir, mira, esto es lo que hemos hecho, ¿sabes? Entonces, pues por eso hemos tomado la decisión de ponerlo en una plataforma abierta, internacional, como es YouTube y nada, y esperamos que guste mucho, que tenga muchas visitas, y si nos gusta pues que la gente comparta y esa va a ser nuestra mayor satisfacción, la verdad. ¿Y sabéis que da con ganas de continuar esta historia tras una temporada si cuadran las cosas entre las dos, entre las tres? Sí, nos encanta la vida, sí, 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 con bombas, aviones y todo. Ya a lo grande. Yo ya no me limito, no, con efectos especiales y lo que haga falta. Ahora ya conseguí un coche antiguo. Vamos, y tanque. Y tanque. Ya la siente con equipo de producción incluso, ya, vamos con todo. Un script. Un script. Un plan de rodar. Para el raccord. Para el raccord. Y a nivel de curiosidad cómo habéis llevado el tema del raccord, porque yo me acuerdo en la universidad que grabé un corto, dos cortometrajes y lo del raccord era de absoluta locura. Y yo estoy estudiando ahora y es horrible. Yo paso del script no puedo más. Pues así. Y ya Olga, con la mano derecha. Y Olga me decía, Candela, estabas con lo otro o podías el hecho aquí. Así. Ese era el raccord. ¿Cuándo te lo he dado? Te decís que te lo he dado. Te lo daba. Y el pelo lo tenía así. Bueno, y ahora, cuando quisimos meter más plano, ¿qué llevaba yo ese día? Claro. Y el pelo y todo. El pelo llevaba yo ese día. Claro. En la camisa esta. A ver, Manuel, enseñánoslo. No, no, que aquí no lo tengo. Ay, Dios mío, ¿qué llevaba? Tirando de memoria. Claro. Y es que nunca sabes lo que cuentan las cosas hasta que las haces tú. Totalmente, totalmente. Así hemos llevado el rato. Hemos vendido tal cual. Bueno, y antes de entrar ya en las últimas preguntas de la entrevista, yo creo que nos tenéis que hacer un alegato para que la gente vaya el día 24 a YouTube a ver, Juste Rufina, decirme, ¿por qué la gente tiene que ir a verla? Ay, sí, por favor. A venderla bien. Hay que venderla, tenéis que hacer un buen pitch. A Candela si te vende, ¿vale? Entonces que termine ella. ¿Vale? De ascenso. ¿Vale, Cande? A tú vende mucho mejor. Venga, a ver, vende, vende. No sabemos. Yo creo que hay que ver Juste Rufina porque es una historia regalar, la vamos a regalar. o sea, no hay que, bueno, ni meterte en lío de plataformas ni nada, ni pensar mucho, no significa que sea simple y entretenida solo, pero es regalar, está ahí, está, no hay que ir más allá, ¿vale? Es muy cercana, del tirón, yo creo que todo el mundo puede conectar y a vale, eso no lo voy a decir. A mí me encanta, me encanta a Olga luchando contra los spoilers, está en su conciencia y los spoilers. Es que quiero los ojos y nada más que veo el final. No, no, hombre, eso no. Pero es que es tal mismo que el final es muy importante. Pero esto vende, esto creas hype porque ahora la gente va a decir qué pasa al final. Ya, eso es verdad. No podemos decir nada, pero tenéis que llegar hasta el final. Pero vais a llegar con muchísima soltura, o sea, no os va a costar, no vais a decir os quiero final ya, no, 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 se disfruta cada minuto, se disfruta cada minuto. Sí. Y nada, y me apetece como que lo vea gente joven, ¿sabes? No por la historia, sino por la cercanía, de mira, somos nosotras contando esta historia, la historia la vas a entender, la historia la puedes llevar a tu casa, pero es que encima somos nosotras con 27 años grabando una microserie que la puedes grabar tú también o que te puede gustar y ya, si no la tienes por qué grabar, pero, ¿sabes? Me apetece como la juventud, alegato la juventud. Y a ver, estamos esperando que Candela ve cómo la vende. Ya había puesto ya el high. Claro, claro. Si ha puesto el high, ahora creas la expectativa de que yo vendo muy bien y yo no vendo muy bien. No vendo. Ya habiendo contado, el mejunje y el jaleo que hemos armado para hacer esta serie, por favor, yo pido que la veáis. Yo creo que merece la pena nada más que decir a ver estas pobres criaturitas que son tres personas con los gatitos. Con los gatitos. Los gatitos. y la del megáfono. Yo creo que ya, nada más que por eso ya os tiene que dar curiosidad de ver la serie. Es decir, ¿qué es lo que habrán liado estos tres personajes? ¿Qué es lo que habrán liado aquí? Entonces, nada más que por eso yo creo que ya merece la pena ver la serie. Con curiosidad. Lo hemos hecho con todo el amor del mundo. Con muchísimo cariño, con mucho esmero, intentando cuidar, pues yo que sé, lo más mínimo, con mucho amor. Está hecho con mucho amor. Y a mí, yo por ejemplo, soy una persona que cuando las cosas están hechas con cariño, me gusta, por lo menos, darle la oportunidad. Igual luego la ves y dices, no me gusta. Me extraña, porque seguro que os gusta. darnos las consecuencias así como nos guste. Por lo menos, pues eso, darnos la oportunidad de ver el primer capítulo y que seguro que luego te lleva al segundo y por supuesto ya al tercero para que veas cómo es el final. Y ya está. Pues todo el mundo el día 24 a verla. Pues sí. Por favor, YouTube, gratuito, gratuito, la serie de ver, pues perfecto. Eso es. El día 24 el primer capítulo. Ah, vaya, es verdad, es que se nos había preguntado. El día 24 uno nada más, ¿no? Y luego ya cada semana, ¿cómo? Sí, exactamente, uno cada miércoles. Pues ya está. Más larga la espera. Y bueno, ya para la recta final de la entrevista ya últimas preguntillas. No me podía quedar sin preguntar a Olga porque ha estrenado hace poco Las Gentiles y me gustaría que nos hablaras un poquito de esta película. Para que la gente también vaya al cine, ¿verdad? Que hará que ir al cine sí o sí. Sí, pero bueno, es verdad que se ha presentado, se ha estrenado en el Festival de Cine Europeo de Sevilla pero no se ha estrenado en salas de cine. Ya, pero no tardaba mucho en estrenarse. No, en 2022 seguro no se sabe si febrero, no se sabe si abril o si más tarde. Dependerá del recorrido. ¿Qué tal es este proyecto? Cuéntanos un poquito para conocer Las Gentiles. Pues, jo, es que es muy guay. trata de unas chicas adolescentes que a raíz de las redes sociales tontean con un tema tabú en España al menos que es el suicidio y Santi Amodeo el director que también es guionista lo trata con una sensibilidad bastante grande pero no por ello se queda en el dramatismo. ¿Me explico? Sino que lo hace muy natural lo hace de forma muy adolescente que aunque no sea un objetivo sí lo es porque la adolescencia tiene mucha frescura entonces la peli es muy fresca pero está tratando un tema muy grave Es que justo hablar de suicidio justo ha salido yo creo que datos hoy o ayer de se suicida yo creo que dos personas según los datos aterradores o sea yo me quedo alucinado Horrible es que es un tabú pero un tabú oficial que no se dan datos no hablamos porque no sabemos o sea que podríamos estar hablando porque el sexo es un tabú pero no lo hablamos porque nos da pudor pero sí sabemos de él pero del suicidio es que si no te toca no tienes ni idea y puede que toque más cerca de lo que creemos y en la adolescencia pues toca y en las redes sociales pues toca mucho porque además la gente está basada en hechos reales hay que ir a cuando se sí sí que la gente vaya al cine a verla sí sí no y todas las las críticas y todo el público en el en el festival ¿cómo han sido? ¿has sido buenas? súper buenas súper súper buenas más buenas de lo que yo pude ver el primer día el segundo día que la vi porque la vimos primero en el estreno en el Lope de Vega y luego ya en sala de cine en Nervión el primer día las críticas que me daba la gente decía ¿cómo habéis sido capaz de ver tanto? si no lo he visto yo eso ni en el guión ¿sabes? la gente trascendió de una forma entiendo que porque cada uno tendrá su historia y yo no la tengo pero ya luego en Nervión que la volví a ver y también la vi más tranquila porque me pude alejar de que yo salgo en la peli y que yo he visto ese rodaje y todo y dije es que toca la fibra y la toca de una manera que para mí no es normal que no suelo ver esa forma de tocar temas tan comprometidos en cine y aparte de este proyecto que nos comentaba y de Justi Rufina ¿os podremos ver próximamente en algún otro proyecto? ¿alguna de las dos ya sea cine teatro tele lo que sea? yo estoy ahora en noviembre estoy felicísima porque estoy con mis bodas de sangre que tenemos una pequeña gira por Castilla-La Mancha a ver si vienes cerca de mi pueblo soy de Toledo hemos estado este fin de semana pasado en Alcázar de San Juan un teatro maravilloso que yo no conocía la semana que viene estamos en Quintanar Quintanar de la Orden y el otro fin de semana estamos en Villanueva de ayudarme Alcaudete creo que se llama a lo mejor es mal perdonarme por Dios pero sí estaremos creo que son tres o cuatro fin de semana consecutivos con bodas de sangre y yo feliz oye éxito de bodas de sangre ¿no? lleva tiempo con ella éxito total con la obra esta ¿no? estrenamos antes de la pandemia el COVID nos dejó estrenar y ya chapamos pero es verdad que cuando ya las cosas empezaron a abrirse un poquito hemos vuelto a tener la oportunidad de ir haciendo bolos siempre con el aforo reducido y como muy atentos hasta última hora de repente se nos caía un bolo porque pues eso ¿no? porque el pueblo llegaba al mínimo este se cambian todos los eventos culturales pero sí que hemos tenido la suerte de poquito a poco cada cierto tiempo ir haciendo alguna función no tanta como yo quisiera que yo haría todos los fines de semana pero sí la verdad es que es una obra preciosa que es dirigida por Ignacio Isasi la compañía Initinere y bueno ya es que partiendo del texto de Lorca pues imagínate ya nada más que las palabras de Lorca ya es un gustazo y por último y para cerrar la entrevista una pregunta que hacemos siempre y ahora como sois dos pues será doble recomendación es que nos recomendéis aparte de Justi Rufina que tiene que verla alguna serie alguna película que os haya enganchado últimamente a ver que estoy viendo que estoy viendo ahora mira yo estoy viendo ahora el tiempo que te doy hombre desde aquí se recomienda mucho esa serie sí todavía no la he terminado voy por la mitad pero el último capítulo la estaba pensando entre el tiempo que te doy Ricardo las dos son como referentes para nosotras sabes que Justi Rufina será como la uñita del dedo gordo de ese tipo de serie sabes que lo han creado ellas y tal y parece súper inspiradora bueno nosotros son referentes porque son ya lo era Leticia Dolera que ya es como vida perfecta pero esto que han hecho algo más chiquitito claro sí son referentes para nosotros a ese tipo de serie actrices que tienen otras inquietudes y que se lanzan a hacer a escribir sus propios proyectos y bueno el tiempo que te doy me está encantando porque me parece un retrato con mucha sensibilidad con mucha frescura con mucha organicidad y creo que todos vamos es muy fácil sentirse identificado con muchos de los momentos que retrasa desde aquí la recomendamos sí o sí y Cardo también yo la he visto entera puedo hacer spoiler si queréis sí has visto Cardo entera ya que soy así de privilegiado que suelo pero sí Cardo es muy guay además es que Cardo es que me parece loco ahí todavía no ha empezado a ver pero esta noche voy a empezar a ver Cardo ya tienes que verla aquí la recomendamos sí sí bueno pues ha sido un placer hablar con Candela y con Olga sobre todo conocer a Olga que nos la conocíamos y nos ha caído genial también el placer es mío yo me rodeo muy bien Mario no lo dudo nunca lo tengo clarísimo ya y porque no me puedo acercar a Sevilla a verlo si no me iba allí a mí me gustan mucho a mí me gustan mucho los eventos ya ya sabéis que estáis invitados me pida lejos si no te juro que iba que para nosotros es un gusto un placer porque a nosotras nos llena de felicidad nosotros estaríamos horas hablando de Juster Rufina y de la los actores somos muy intensos porque cuando algo nos entonces de verdad para nosotros es un gustazo y un placer que hayáis querido y os hayáis interesado por la micro serie Juster Rufina habrá que hacer otro pero hablando con spoiler porque yo creo que la serie es muy interesante comentando ya en vez de entrevista todo el rato hay que hacer algo en serio hay que hacer algo porque yo creo que es interesante hablar sin spoiler o sea hablar con spoiler de serie que gente que vea la serie pues oye luego también le gusta saber un poco comentarnos sobre ella se puede poner en el título esto conlleva spoiler comentando el final de Juster Rufina o sea claramente y la gente venga vamos pues hay que hablarlo a ver cuando se pueda comentar sin spoiler hay que hablarlo con spoiler hay que hacerlo muy bien venga ya se ha acordado desde aquí decimos a todo el mundo que el día 24 no se pierda ese primer episodio y de aquí nos despedimos también de mi compi Telma y de Olga y Candela y que os esperemos que os guste mucho la entrevista así que nada de aquí y que vaya muy bien todo muchas gracias muchas gracias a todos gracias Mario gracias Telma a vosotras